Suena guitarra querida con tu dulce vibración Que esta noche quiero darle sienta suelta al corazón Para que yo habré aprendido esta guitarra a tocar Si me despasan las noches sin dormir ni descansar No me quejo de mi suerte aunque desdichado soy La ambición aún imposible fíjense como yo soy Si me quieren yo los quiero, si me aboyecen me voy Así soy La luna en el firmamento desparra más claridad Y se detiene curiosa a estos mozos ver bailar A las flores los jardines los cuidan con devoción Y a las del campo ninguno las cuida No me quejo de mi suerte aunque desdichado soy La ambición aún imposible fíjense como yo soy Si me quieren yo los quiero, si me aborrecen me voy Así soy